Se nos pide evaluar la integral de línea a lo largo de la curva C del punto F diferencial R donde el campo vectorial F se da aquí, y la curva C es el círculo en el radio 4 centrado en el origen parametrizado en sentido antihorario como se muestra aquí. Una forma de interpretar el significado del valor de una integral de línea sería la cantidad de trabajo del campo de fuerza, o el campo vectorial lo hacen una partícula a medida que viaja alrededor del círculo con esta orientación. Mirando esto gráficamente, el campo vectorial F está graficado en púrpura, y la curva C está graficada en rojo. Si echamos un vistazo a este punto aquí, el valor de la integral de línea representa la cantidad de trabajo que el campo vectorial o el campo de fuerza realiza en la partícula mientras viaja alrededor del círculo. Volviendo a nuestro trabajo, el primer paso es encontrar la función vectorial R de T que trazará la curva C en el plano C. Recuerde, las ecuaciones paramétricas para un círculo centrado en el origen son X es igual a R coseno T y es igual a senoidal T. O en nuestro caso, R es igual a 4, lo que significa que R de T tiene una componente X de 4 coseno T. Y es un componente de 4 seno. Y para tener una orientación en sentido antihorario, tendríamos T mayor o igual que 0, y menor o igual que 2 radianes pi. Mirando nuestras notas a continuación, la integral de línea a lo largo de la curva C de F diferencial de punto R es igual a la integral de AB de F de X de T coma, y de T punteada con R' de T diferencial T. Lo que significa que el siguiente paso es escribir el campo vectorial F en función de T usando X es igual a 4 coseno T y es igual a 4 seno T. El componente X dado es igual a 4 seno T. Y por lo tanto, tenemos una componente X de 12 coseno T menos 4 seno T El componente Y dado es X más 5Y. En términos de T, tenemos 4 coseno T más 5 veces 4 seno T que nos da un componente de 4 coseno T más 20 seno seno También necesitamos encontrar R' de T. Avancemos y hagámoslo ahora. El componente X es igual a la derivada de 4 coseno T que es negativo 4 seno T. Y el componente Y es igual a la derivada de 4 seno T que es 4 coseno T. Y ahora tenemos toda la derivada de la derivada de la derivada de T. La integral de línea dada es igual a la integral de AB que es de 0 a 2 pi. de f de x de t coma, y de t punteado con r prima de t. Y f de x de t coma, y de t tiene una componente x de 12 coseno t menos 4 seno t y un componente de 4 coseno t más 20 seno seno. Vamos a puntear esto con r prime de t que tiene una componente x de 4 seno negativo t y una componente ae de 4 coseno t. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva y determinemos este producto de puntos. Al determinar el producto escalar, tenemos la cantidad 12 veces coseno t menos 4 seno t veces negativo 4 seno t y luego, más la cantidad 4 coseno t más 20 seno t 4 veces coseno t Si queremos hacer la distribución, tenemos 48 coseno t seno y dal negativo sin t y luego más 16 seno cuadrado t Y aquí distribuimos 4 coseno t Y aquí distribuimos 4 coseno t que nos da más 16 coseno cuadrado t Y luego más 80 coseno t seno y dal t Centrándonos en esta suma aquí, podemos factorizar 16, lo que nos da 16 veces la cantidad de seno cuadrado t más coseno cuadrado t Sabemos que la t de seno cuadrado más la t de coseno cuadrado es igual a 1, y por lo tanto, esta suma se simplifica a 16 Y luego tenemos 48 coseno de seno negativo t más 80 de coseno de seno t que es igual a 32 coseno t seno y dal t Todo esto se simplifica a 16 más 32 coseno t seno y dal Volviendo a la primera diapositiva, ahora sabemos que esta integral es igual a la integral de 0 a 2 pi de 16 más 32 coseno t seno y dal t Coseno t, sin t Diferencial t Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva Para integrar el segundo término, necesitaremos realizar una sustitución u Así que separemos esto en dos integrales separadas Tenemos la integral de 0 a 2 pi de 16 más la integral de 0 a 2 pi de 32 coseno t seno y dal t Coseno t, sin t La antiderivada de 16 con respecto a t es 16 toneladas Para integrar aquí, necesitamos realizar la sustitución u Vamos a igualar seno seno Y por lo tanto, el diferencial u es igual al coseno t de t Entonces todo esto es solo 32 Y coseno t de t es du, y este es usted Entonces tenemos 32 u diferencial u La antiderivada de 32 u con respecto a u es 32 veces u cuadrado dividido por 2 Que se simplifica a 16u cuadrado Entonces tenemos más 16u cuadrado Pero uscuare de ser realmente seno cuadrado t Y ahora podemos encontrar una gran f de b menos una gran f de a Aquí, factorizamos el 16, tenemos 16 veces la cantidad 2 pi menos 0 Aquí si factorizamos los 16, tenemos más 16 veces la cantidad seno cuadrado 2 pi menos 0 seno cuadrado Bueno, seno 2 pi es 0 y también lo es el seno 0 Entonces todo esto se simplifica a 0 Y esto se simplifica aquí a solo 16 veces 2 pi, que es igual a 32 pi Volviendo al gráfico por última vez, podemos pensar en este valor como la cantidad de trabajo que realiza el campo del vector púrpura en esta partícula azul a medida que viaja alrededor del círculo rojo Espero que hayas encontrado esto útil